La canción es fácil, la puede cantar con nosotros ¡Vale! ¡Que se escuchen esa mano! ¡Cara fuerte! ¡Vaya! ¡Dame un grito a la cubina! ¡Ese grito no despierta en el caer de casa! ¡Vaya! ¡Dame un grito a la cubina! ¡Vámonos bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios ha sido menor! ¡Así se dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios ha sido menor! ¡Cántala que vosotros, diga! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios ha sido menor! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios ha sido menor! ¡Vale! Con su gran amor, su misericordia y sus fuerzas ¡Porque me han librado de la muerte y la miseria y la mortal! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Cuándo se juntaron muchos para destruirme! ¡Sumar un peligro y hoy puedo decirme! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios ha sido menor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Aleluya Dice el libro de la bendición En el capítulo 3 Versos 22 Que por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca le creyeron su misericordia Mira muchacha Mira muchacha Dios ha sido más que bueno Con la mano arriba 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 Gracias por ver el video.